en donde a través de él me volvió, creo que a mi niñez, yo creo y estoy segura que tú no te vas a ir de la misma manera como entraste esta tarde a este lugar, así que mis hermanos les voy a pedir que se pongan sobre sus pies vamos a escuchar la palabra en esta hora, amén, no me mire a mí, soy igual que ustedes, un ser humano pero si creo en la unción de su espíritu y creo que él está en control de mi vida, amén vamos a estar hermanos en Jeremías capítulo del 1 al 10, Jeremías capítulo del 1 al 10 Jeremías capítulo del 1 al 10, lo tenemos, lo tenemos y la palabra de Dios la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, am, am Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar oramos, Padre en esta tarde te damos gracias porque yo sé que tú confirmas Señor tu palabra en el nombre de Jesús te damos gracias y sabemos que tú eres el artista tú eres Dios mío el Todopoderoso y a ti Señor nos humillamos en esta tarde Señor reconociendo Padre que tuya es la gloria y toda la honra tú conoces nuestra condición y antes que salga nuestra palabra de nuestra boca tú ya la conoces Señor en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Señor que el favor tuyo esté con nosotros en este día y que hable Señor a nuestra vida y a nuestra necesidad sabiendo que somos barro en las manos tuyas porque tú eres nuestro alfarero Padre gracias en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse mis hermanos y el tema que Dios me dio para este tema es para este tiempo nos ha llamado Dios ¿cuánto tú le puedes decir a tu hermano? para este tiempo Dios nos ha llamado para este dígaselo con convicción dígaselo para este tiempo Dios nos ha llamado leíamos en Jeremías mis hermanos que que Dios lo llamó y lo santificó y lo apartó desde antes que él naciese lo dice la palabra no lo digo yo más sin embargo Jeremías tenía que entender quién lo llamaba y para qué lo llamaba si leemos cada una de las historias reales de la Biblia tenían un propósito y un llamado específico para un tiempo específico y en este día Dios te confirma tu llamado y en este día Dios te dice yo te he puesto para este tiempo para que tú marques una diferencia como iglesia que tú eres mía para que te santifiques para que te separes y para que abras tu boca aquel que todavía no me conoce Aleluya pero Dios a través de Jeremías quería mostrarle a él y quería mostrarnos a nosotros cuán grande es el poder de Dios en toda su creación y leamos en Jeremías hoy sí vamos a usar la Biblia mis hermanos Jeremías capítulo 18 versículo del 1 al 4 ahí mismito mis hermanos en el mismo libro Jeremías capítulo 18 versículo del 1 al 4 y dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla hermanos aquí Dios nos está mostrando y le estaba mostrando a Jeremías que él es el que tiene toda la autoridad y poderío de arrancar, destruir, plantar formar de la nada cosas grandes como tú y yo y vemos notoria su participación desde el principio en Génesis leamos Génesis capítulo 2 7 él es nuestro Dios el gigantesco alfarero él es el gigantesco, el único el todopoderoso y dice Génesis capítulo 2 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente de la nada dígale a su hermano tú y yo somos creación de Dios y Dios nos ha llamado para este tiempo cuántos lo creemos Dios nos ha llamado y nos ha plantado para este tiempo y aunque se torne difícil la circunstancia y aunque todos creamos que está fuera del alcance de Dios Dios tiene la última palabra mis hermanos cuántos le damos una ofrenda de palmas a él él es el que tiene la última palabra ven él es nuestro alfarero y tiene un poder absoluto el cual es irresistible nadie se puede oponer a su poder nadie y todo está sujeto bajo sus órdenes todos mis hermanos con Dios nunca se pierde siempre se gana dígale a su hermano con Dios nunca se pierde siempre se gana y aunque vengan las pruebas difíciles y aunque se torne el huracán en contra de nosotros el que hizo el huracán está a favor de nosotros el que hizo los tornados está a favor de nosotros y él nos guardará en el hueco de su mano amén Dios quería enseñarnos a través de Jeremías y enseñarle a él que él es el alfarero de nuestra vida y todo lo que acontece es con un propósito a favor de nosotros para que usted y yo entendamos el concepto de barro yo quiero mis hermanos en esta tarde que nos vayamos a Romanos capítulo 10 versículo del 9 al 10 Jeremías tenía que entender que quien lo había llamado era el Dios Todopoderoso pero también tenía que entender y doblegarse ante las órdenes de él si usted bien recuerda en el versículo 2 del capítulo 18 Dios no le está preguntando Dios le está dando una orden y cuantos creemos que cuando estamos bajo las órdenes de Dios solo le obedecemos y le dijo levántate no le preguntó quieres ir levántate y vete a casa del alfarero para que usted y yo entendamos el concepto de la obediencia de Dios tenemos que rendirnos ante él y leamos en Romanos capítulo 10 versículo del 9 al 10 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación aquí hermanos cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador dice que con nuestra boca estamos haciendo una declaración poderosa que es necesaria para que aquello que dice Efesios que tu lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra principados pero esos principados tienen oídos y es necesario que tu y yo nos rindamos delante de cuando nosotros hacemos esa confesión con todo nuestro corazón le estamos diciendo a Dios Señor he rendido mis derechos a ti he rendido mi corazón delante de ti y ahora me constituyo barro en tus manos dígase hermano usted con convicción yo no soy el alfarero de mi vida Dios es mi alfarero cuando tú y yo entendemos la convicción de lo que es un barro entendemos que no somos nada amén no somos nada y eso era lo que Jeremías tenía que entender que él no era nada en las manos de Jehová de los ejércitos era Jehová el que daba la orden y se hacía solo era de que abriera su palabra y se hicieran las cosas de la nada cuando tú y yo nos rendimos delante de nuestro alfarero no los noté convencidos mis hermanos yo quiero que usted se diga con convicción yo no soy el alfarero de mi vida yo no soy el alfarero de mi vida Dios es el alfarero de mi vida para los que dijeron dos o tres eso creo que tuvieron un encuentro personal con Dios ¿saben por qué? porque en ese momento tú y yo nosotros rendimos nuestros derechos al que vive para siempre y no le cuestionamos ni le preguntamos Señor ¿y por qué a mí? Señor haz tu voluntad aunque me duela Señor haz tu voluntad aunque me quebrante y le decía a mis hermanos que este mensaje del Señor me quebrantaba y me decía tú no eres nada simplemente eres barro en mis manos yo creo que de los que estamos aquí nunca conocimos el barro o no lo hemos visto por eso no entendemos que es un barro pero los que venimos de otros países sabemos que un barro es como como esto es un ejemplo una masa que ayúdenme hermano que presenta desorden una masa sin forma eso es un barro una masa que no tiene ni color una masa que si usted pregunta creo que vale menos de 5 dólares y dice yo soy el alfarero tuyo tú tan solo eres el barro y aquí vemos mis hermanos que Dios quería darle a conocer que Él hace como Él quiere ustedes están viendo esto y es necesario que Él molde nuestro carácter y es necesario que Él nos diga tengo que hacerlo aunque en el proceso te duela porque para este tiempo te he llamado para este tiempo te he dado mi respaldo pero tengo que hacerte como el barro y aunque muchas veces hermano gracias no entendamos porque a veces sean duras las pruebas y sea duro el proceso pero el alfarero de nosotros tiene que estar resuelto para hacer una obra de arte y cuando nosotros pasamos por eso mire lo que se obtiene a través del barro son utensilios para los cuales Dios nos usa primero se tiene que llenar para después usarse y a través de esa masa que usted miraba podemos usar esto pero como así que Dios nos trabaja como el barro y luego nos puede formar a través de una taza los ministerios que tú y yo hacemos hermano son esos recipientes que Dios nos usa para traer su palabra a personas con necesidad y seguimos viendo que los ministerios son muchos cierto pero Dios lo va usando y te usa a ti y te usa a mí como a él le plazca no como maresa quiere amén y es difícil y es difícil entenderlo cuando estamos en este proceso y es difícil reconocer que Dios es nuestro alfarero porque nos rendimos delante de él saben mis hermanos que Dios quería decirle a Jeremías tú solamente eres barro en mis manos pero yo te he puesto y te he santificado para arrancar y destruir para plantar y derribar no eres tú soy yo en ti y como entendemos esto mis hermanos que cuando tú y yo recibimos aquel que se entregó hasta lo último es ahí donde comienza a trabajar el Espíritu Santo a moldearnos desde ese momento hemos rendido todo delante de sus pies desde ese momento le decimos solamente tú en mí y no sé qué es lo que pueda venir no sé qué es lo que se vaya a levantar en contra de mí pero yo sé que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que venga Cristo amén amén el alfarero que es nuestro Dios está resuelto a trabajarte y muchas veces hermanos muchas veces puede ser que que Dios no me quiera en un lugar en un ministerio y a través del pastor que él lo ha puesto como pastor de esta iglesia me diga hermana Mareza necesito moverla de su cargo mi actitud como un barro tiene que ser señoras como tú quieras pero saben que si nosotros entendiéramos el concepto de movernos sabríamos que Dios nos está moviendo para un lugar mejor en donde él quiere usarnos de una mejor manera esta debe de ser nuestra actitud en el momento cuando a mí me dicen tengo que moverte porque tengo que trabajar contigo para moverte a un lugar mejor para usarte en un lugar mejor Jeremías tenía que entender el llamado que Dios le había dado y para qué tiempo se lo había dado Dios nos está diciendo en esta hora para este tiempo yo te he llamado y te he santificado y te he puesto en este lugar para que tú hables las buenas nuevas de salvación y de esta manera nosotros entendemos mis amados hermanos quién es el que ha vivido en nosotros y quién es el que ha moldeado nuestro carácter y como personas que conocemos en qué áreas nosotros necesitamos ser moldeadas como el barro en el alfarero Dios lo va a hacer si hay alguna área tuya que todavía Dios le falte pulir créeme créeme Dios está trabajando en ella Dios está trabajando en ella dice Galatas capítulo 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo con o sin hijos tenemos que adorarle con o sin esposo tenemos que servirle con o sin esposa hemos reconocido que él hace como él quiere amén y quiero decirte mis hermanos que en el tiempo de Jeremías en el tiempo de Jeremías mis hermanos no había la tecnología que había hoy en día y en el tiempo de Jeremías no había luz ni había cosas eléctricas donde molinos que se pudiera amasar la masa de barro no lo era sino que era todo manual en donde el alfarero tiene que tomarse su tiempo para hacer lo que él está supuesto hacer de aquel barro incluso sus manos no son como las podemos ver que son lisas las manos de un barro son gruesas son tienen arenía ¿por qué? porque lo que trabaja es barro es tierra es nada y es ahí mis hermanos en donde Dios dice desde que tú naciste me he tomado el tiempo para hacerte a mi manera desde que tú naciste me he tomado el tiempo de crearte como yo he dicho y has pasado lo que has pasado porque no has dejado que yo te molde y has dicho y has hecho como tú has querido porque tú no has permitido que yo trabaje en ti y te ha dolido porque mi anestesiólogo el Espíritu Santo no ha estado contigo pero cuando nosotros nos rendimos ante Cristo viene aquel que pone el sello y te marca y te dice tú eres propiedad de Cristo y aunque se levante el enemigo no te podrá hacer frente porque tú eres barro en las manos del alfarero y así como Dios le dijo a Josué nadie te podrá hacer frente nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo para librarte así te dice en este día nuestro Dios y nos dice nadie nos podrá hacer frente amén Dios nos separa mis hermanos para él desde el momento que tú y yo estamos aquí en este lugar hoy es porque él tiene un propósito para este tiempo contigo y puede ser mi hermano hermana que tú te hayas apartado de Jesús puede ser que estuviste separado de él diez años cinco pero en este tiempo Dios te dice este era el tiempo este es tu tiempo y este es el tiempo en donde yo te he dicho que voy a trabajar contigo como tu alfarero y puede ser mis hermanos que mucho nos identifiquemos con Jeremías no sé hablar señor puede ser hermano que muchos de los que estemos aquí hoy en día no sepamos ni leer pero no te sientas mal créeme créeme que dios sabe que puede usarte con o si no puedes leer porque él es el que tiene el poder puede ser que no hayas cursado ni la primaria pero dice a ti mismo para este tiempo dios me ha llamado y aunque el enemigo ha puesto duda en ti y te diga tú no vales tú no sirves no lo sabes hacer y aunque muchas veces se nos enrede la lengua mis hermanos dios te dice es por mi gracia no por tu favor es por mi gracia que tú estás allí y eso necesitamos entender hoy en día mis hermanos que dios nos ha llamado con un propósito grande para este tiempo salmo 23 dice les voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar con el ejemplo que si pueden pasar aquí al frente poderoso es el nombre de nuestro dios yo quiero que tú entiendas el día de hoy que dios te ha puesto por cabeza y no por cola yo quiero que en este día tú entiendas y te vayas con esto en la mente que si Dios te ha puesto en un lugar en un ministerio y a veces te sientas que te equivocaste Dios te ha llamado con un propósito y ellos hermanos van a hacer un ejemplo de dice Salmo 23 3 Jehová Dios de los ejércitos confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores en este momento en el mundo espiritual ocurre algo poderoso y eso es lo que yo quiero que tú entiendas que el señor me hablaba a mí cuando tú te dignas a reconocer que tú eres barro y que él es el único que tiene la potestad sobre ti él manda ángeles y estos hermanos en fe hacen ángeles y hacen un ejemplo de bachado de ángeles que en lo espiritual no te puede tocar el enemigo no me puede tocar el enemigo aquí los hermanos hacen el ejemplo que muchas veces satanás envía dice a sus angustiadores para angustiarte para decirte tú no puedes tú no vales mira de donde te he sacado mira mira tu condición no puedes con ello y Dios te dice te equivocas satanás porque yo estoy ahí para librarlo y dice que nos unge con aceite y que nosotros estamos rebosando porque la misericordia de él su favor está con nosotros ciertamente el bien y la misericordia dice me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos por largos días intenten tocarlo intenten tocarlo y Dios le dice intenten traten no pueden intenten tocarlo intenten tocarlo no pueden y el enemigo te dice claro que yo puedo yo puedo tentarte con el alcohol yo puedo tentarte con las mujeres yo puedo tentarte robando lo que no es tuyo yo puedo tentarte difamándote yo puedo intentarlo y Dios le dice no puedes no puedes porque yo lo he escogido para este tiempo no puedes tocarlo no lo puedes tocar ¿por qué? porque Dios está para librarnos y aunque muchas veces te torne difícil dice que él trabaja porque él no deja ni desampara la obra de sus manos y aunque el enemigo te turbe no puede ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? porque él lo hace y el Señor te dice ¿cuánto? y el enemigo te dice con una enfermedad lo doblo con una enfermedad la dobla Dios Pablo dice que tenía una enfermedad física hermanos y dice que le oró al Señor tres veces a veces la gente es cruel y tal vez porque miran un hermano incapacitado murmuran como los fariseos y dicen es porque pecó Pablo un siervo de Dios consagrado para él y realmente que tuvo valor de decir ser imitadores de mí como yo de Cristo le oró tres veces al Señor y Dios le dijo bástate de mi gracia bástate de mi favor por qué porque Pablo tenía algo hermanos y era que tenía ego y él sabía que tenía ego y orgullo como muchos pero Pablo sabía y entendía que Dios era el que estaba obrando en la vida de él Pablo sabía que Dios lo había llamado con un propósito Pablo sabía quién era su alfarero Dios tuvo el poder para sanarlo pero no lo hizo ahora yo te digo hermano y hermana que si Dios para este tiempo te ha mandado algo así no pares de orar pero tampoco te tengas el propósito de Dios en tu vida no lo detengas porque cuando tú lo detienes él ya no puede trabajar en ti como barro y eso es que tenemos que entender mis hermanos con o sin enfermedad tengo que rendirme delante de él tengo que reconocer de dónde él me ha llamado tengo que reconocer de dónde él me ha traído y para este tiempo él me ha llamado puede ser que cinco años atrás todavía el enemigo hacía como él quería conmigo puede ser que diez años quince años dos años pero pero créeme que el que comenzó la obra en nosotros la está perfeccionando y nos está diciendo bástate de mi gracia bástate de mi gracia filipenses 1 6 nos dice a los que les gusta anotar amén estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo puede ser hermano como le decía en el versículo 4 del capítulo 18 de jeremías dice de que se echó a perder aquella vasija en las manos del alfarero miramos que dice que la vasija de barro se echó a perder en su mano pero vino otra vez y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla en esto entendemos mis hermanos que el hace como el quiere en nosotros el da el quita el pone el hace pero todo es con su propósito y yo te digo en esta hora hermano si hay algo en tu vida que tu no entiendes porque está pasando no lo cuestiones el barro no cuestiona a su alfarero el barro no tiene voluntad de nada cuando nosotros recibimos a Jesús ahí estamos rindiendo nuestra voluntad delante de él no le digas por qué a mí o por qué señor otra vez no él sabe por qué lo hace dice romanos que todas 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 no alguna y no especifica alguna dice todas y la palabra todas es completo todos todas las cosas que pasan a los que aman a Dios obran para bien amén lo entendemos les voy a pedir que se pongan sobre sus pies en esta hora créanme hermanos que Dios me quebrantaba y me he contenido de quebrantarme dicen Dios me hubieran puesto magdalena porque mucho lloro pero yo creo que es una de las cosas que que Dios hace en mi vida antes yo no podía llorar y yo le pedí señor pero quebrantame hazme sensible a ti haz sensible mi corazón a tu presencia porque antes yo no lloraba hermanos era que pasaba su presencia así la sentía pero no expresaba nada yo una vez hace muchos años le dije señor señor quebrantame hazme sensible a ti hazme sensible a tu corazón y creo que cuando uno llora se libera creo que cuando uno llora se está rindiendo ante Dios y le estamos diciendo señor eres tú en mi vida puede ser mi amado hermano que dudes y que el enemigo ponga duda en tu corazón y digas señor pero yo ya soy mayor y Dios le dijo a Caled conquista ese monte te doy para que lo conquistes dice que Caled tenía 85 años y estaba con su fuerza como que tuviera 20 el barro rinde su voluntad y obedece la orden de su alfarero yo no sé mi hermano si Dios te habló créeme que a mí Dios si me habló y muchas veces yo le decía al señor y pues ni a dudas señor en el ministerio de las damas hay mayores que yo con experiencia y tal vez el enemigo me ponía en mi mente y me decía tú no puedes con ellas que vas a enseñarles y Dios me decía es por mi gracia porque yo Jehová de los ejércitos te he puesto para este tiempo y he entendido hermanos que este es el tiempo en el cual Dios nos ha llamado en las diferentes áreas para hacer un complemento porque él es la cabeza y créanme hermanos que tal vez puede ser que muchos hoy en día la duda le atormente y puede ser que tú le digas señor yo no puedo no soy capaz tal vez le digas como Jeremías no sé hablar señor en público se me traba la lengua y las palabras no me salen o puede ser que Dios te diga para este tiempo yo te he llamado para este tiempo te he santificado mi amado hermano también quiero decirte que así como Dios usó a Débora como profetiza y jueza para aquel tiempo Dios te ha llamado en este tiempo con un propósito así como usó a Moisés para libertar al pueblo de Israel así como usó a Gedeón así como Dios usó a Pablo Dios quiere que tú creas en esta hora que para este tiempo Dios te ha llamado Dios te está moldeando y me está moldeando porque todavía estamos en el proceso pero Él no dice bástate de mi gracia les voy a pedir que cierren sus ojos y que hablen con el Señor Él conoce tu condición y Él conoce tu vida yo no la conozco pero de lo que yo sí estoy segura es que Dios te ha llamado en este tiempo algo bien importante hermanos que yo quiero que entendamos en este día es que tenemos que estar a cuentas con nuestro alfarero es que tenemos que pedirle perdón si le hemos fallado créanme que yo le pido perdón a diario porque yo le fallo tal vez con alguna mirada con alguna palabra con alguna actitud que yo hiero a mis hermanos yo le pido perdón a mi Dios y le digo Señor perdóname estás trabajando en mi vida Señor pero lo reconozco pueden ser mis hermanos que dudes y que no sientas tal vez que que puede usarte Dios no te sientas mal no te sientas que tú no puedes porque Dios es el que ha puesto en ti el querer y el hacer y si tú estás aquí es con un propósito yo no sé mi hermano si tú quieres pasar al altar para que el Señor que Él que hizo los cielos y la tierra te ministre yo no sé el altar está abierto si tú sientes en tu corazón el deseo de de decirle al Señor Señor puede ser que esté difícil mi situación estoy cansado estoy cansada de tanto luchar y al final no encuentro ningún resultado estoy cansada de hacer mi voluntad estoy cansada Dios mío de siempre llevarte la contraria yo no sé mi hermano hermana si tú sabes que Dios ha puesto algo especial en ti hoy si Dios si tú sabes que Dios te ha confirmado tu llamado yo quiero que tú pases aquí al frente y en esa misma presencia en esa misma sintonía con el Espíritu le vamos a orar al Señor Amén Él nos dice que Él nos escogió con un propósito así que le vamos a dar tiempo al Espíritu Santo porque yo creo que Él está orando en nosotros entonces tenemos esta alabanza mis hermanos Aleluya ha sido un largo viaje pero al fin llegué no llevo a mis ojos aunque lo dudé fueron muchos años de inseguridad los que crucé fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué llegué a entender que para esta hora he llegado para este tiempo nací que sus propósitos eternos yo me vi que para esta hora he llegado aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré que para esta hora he llegado para este tiempo nací que sus propósitos eternos yo me vi que para esta hora he llegado aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré que para esta hora he llegado para este tiempo nací que sus propósitos eternos yo me vi que para esta hora he llegado aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré que para esta hora si tú sabes que Dios te está llamando en esta hora y te ha confirmado si Dios te ha confirmado tu llamado en esta hora pasa este es el día en que Dios te dice te he plantado para arrancar para derribar y para destruir poderoso es nuestro Dios aleluya les voy a pedir que pase al que siente en su corazón hacerlo yo nunca imaginé que dentro de su amor yo sé que tú estás aquí que tú has hablado Señor Jesús y dentro de sus planes me encontrará yo porque Dios confirma su palabra y Él respalda su palabra pero mucho tiempo que la timidez y te doy toda la gloria mi Dios y toda honra mi Dios aleluya fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué llegué a entender que para esta hora he llegado para este tiempo nací que sus propósitos eternos yo me di que para esta hora he llegado aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré que para esta hora he llegado para este tiempo nací nací que sus propósitos que en sus propósitos eternos yo me di que para esta hora he llegado aunque me ha costado entender que entre sus planes para hoy me encontré me encontré que para esta hora Música Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Fueron tantos días, fueron tantos días de tanto dudar, pero al fin llegué, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus propósitos eternos yo me viví. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entender, que en sus propósitos eternos yo me viví.